La noche de San Juan es una festividad de origen pagano, no muy antigua, en la que se suelen encender hogueras o fuegos, ligada con las celebraciones en las que se festejaba la llegada del solsticio de verano. Pese a que este es el 21 de junio, en el hemisferio norte cuyo rito principal consiste en encender una hoguera, la finalidad de este rito era dar más fuerza al sol que a partir de esos días iba haciéndose más débil. Los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno. Simbólicamente el fuego también tiene una función purificadora en las personas que lo contemplaban. Esta festividad se celebra en muchos puntos del mundo. En Santa Cruz, Porongo es el lugar representativo en la noche más fría del año. Ese municipio tiene todo listo para celebrar su fiesta patronal de San Juan Bautista, que promete revivir las tradiciones culturales para los visitantes y lugareños, con la fogata, el pisado de las brasas, además de las bebidas calientes como api, sucumbé, acompañados de buñuelos, panchitos y pacumutos. Porongo está ubicado a 18 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Cruz, yendo por el puente del Uruguón, aunque también se puede llegar por los kilómetros 12 y 15 de la carretera antigua Cochabamba. Con el objetivo de no dañar el medio ambiente, están prohibidas las fogatas en la ciudad, optando por motivos ecológicos.